Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La OTAN condenó los comicios rusos en los territorios ocupados en Ucrania y los consideró una farsa. A pesar de las críticas de la comunidad internacional, Moscú dio su inicio a su calendario electoral a nivel local y regional, que por primera vez incluye cuatro regiones del país vecino que aún tiene bajo su poder. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La OTAN condenó este viernes los comicios rusos en territorios ocupados en Ucrania y los tildó de farsa. Señaló también que se trata de otra violación del derecho internacional por parte de Moscú. La OTAN condena la realización de las llamadas elecciones por parte de Rusia en zonas ocupadas de Ucrania. Son una farsa ilegítimas y otra violación del derecho internacional. Este viernes Moscú dio inicio a su calendario electoral, tanto a nivel local como regional, que incluye por primera vez a cuatro regiones ucranianas que aún permanecen bajo su control. Se trata de Donetsk, Lungaz, Saporizhia y Kherson, donde el pasado septiembre Rusia ya ha celebrado referéndums en los que aseguró la población votó en favor de adherirse a su país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne este miércoles con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev en un encuentro que significa otra muestra de apoyo inequívoca a Ucrania. Durante un encuentro con el ministro de Exteriores de Ucrania, Blinken destacó los buenos avances que Ucrania ha logrado en su contraofensiva. Según un funcionario estadounidense, la visita del funcionario es una oportunidad para que Estados Unidos y Ucrania coincidan en sus objetivos antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Contactamos en Jerusalén con nuestro corresponsal internacional José Levy para que nos ponga en contexto esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos Ucrania. Cuéntanos José. Hola Alejandra, buenos días. Es la tercera visita que realiza desde que comenzó esta guerra Antony Blinken a la capital ucraniana, a Kiev. La cuarta que realiza en general a Ucrania, pero hacía ya un año que no estaba en Kiev. Entonces ahora se piensa que el momento de esta visita no es casual. Se encuentra lo que es la guerra en un momento crucial de la contraofensiva, que aunque está ya en su cuarto mes, ahora se enfrenta a momentos decisivos en el frente de batalla. Vemos que uno de los objetivos centrales de Blinken, si no el principal, es ver dónde se encuentra realmente esa contraofensiva. Si existen avances que son realmente significativos, como aseguran los ucranianos que dicen haber roto en algunas zonas de la región de Saporizhia la primera línea de defensa rusa, estarían ahora frente a una segunda línea que esperan sea menos fortificada que la primera. Pero en cualquier caso, todo esto cuando existe, según los sondeos, menor apoyo a Ucrania en la guerra, en lo que es Estados Unidos, donde por ejemplo el presidente Joe Biden pidió hace menos de un mes al Congreso una ayuda añadida de 24.000 millones de dólares. Entonces, reforzar la idea de que es unas cantidades que merecen la pena invertir es algo que es fundamental ahora para Blinken. También cuando estamos vísperas de una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se prolongará durante varios días en este mismo mes de septiembre, tiene que convencer a Volodymyr Zelensky, con quien también se reúne Blinken, a sus aliados a medio centenar de países de que realmente están habiendo avances sobre el terreno. Lo que sí es que la visita de Blinken fue precedida por ataques con misiles de crucero, parece que también misiles balísticos, dicen los ucranianos que lograron interceptarlos todos. Alejandra. José, el Reino Unido se dispone a clasificar al grupo mercenario ruso Wagner como una organización terrorista. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Sí, bueno, lo que ha decidido el gobierno es presentar al Parlamento una decisión según la cual el grupo Wagner de mercenarios será declarado terrorista, algo que pasaría a entrar en vigor dentro de justo una semana. Pero todo esto llevaría, por ejemplo, a que aquellos que son miembros de Wagner estuvieran expuestos a penas de cárcel de hasta 14 años, también a la incautación de sus fondos en los bancos. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que en el mes pasado se estrellara, se desconoce exactamente cómo fue el avión donde estaba el líder y dueño de hecho del grupo mercenario, Yevgeny Prigoshin, se desconoce de hecho qué va a ocurrir con este movimiento. Si va a seguir funcionando, si sus mercenarios van a desaparecer, a esfumarse, qué va a ocurrir con sus armas. En cualquier caso, todo este tema sigue siendo una gran incógnita. Sobre un posible encuentro entre Putin y Kim Jong-un en términos de armas. Rusia necesita municiones y armas para su guerra. Corea del Norte, que está bajo fuertes sanciones, pues necesita petróleo, alimentos, entre otros insumos. ¿Te parece inminente, entonces, inevitable que haya un acuerdo de armas? Yo creo que sí, porque... ¿Qué tal, Gabriela? Primero, gracias por invitarme. Corea del Sur, de hecho, interesante, es uno de los grandes productores de armamento y solamente se dieron cuenta cuando a los países occidentales aliados de Corea del Sur empezaron a acabárseles las municiones. Entonces, Corea del Sur tuvo que ser persuadida, ¿verdad?, para proveer estas municiones a través de terceras personas a Ucrania. Entonces, Putin está tratando de hacer lo mismo, pero con el rival mortal de Corea del Sur, que es Corea del Norte. Corea del Norte también tiene tecnología nuclear que depende de Rusia, de científicos rusos, de su ministro ruso, etcétera. Entonces, es simbiótico. Yo creo que es inevitable que Corea del Norte, que ya le ha proveído armas antes a Rusia, lo siga haciendo, absolutamente. ¿Con qué consecuencias y cómo cambiaría el curso de la guerra en Ucrania, en tu opinión? No creo que mucho. O sea, porque si Rusia, que decía que era el segundo ejército del mundo, presumía que después de Estados Unidos, Rusia era el segundo ejército del mundo. Entonces, los rusos, que son muy bromistas, especialmente los liberales que se oponen a Putin, empezaron a decir, bueno, resulta que el ejército ruso no era el segundo del mundo, no es ni siquiera el segundo en Ucrania. Y después, con el levantamiento de Prigozhin, el ejército ruso, que no se resistió, no era ni siquiera el segundo en Rusia. Entonces, pues yo creo que Corea del Norte, que está bajo sanciones y se gasta todo en lo militar, a pesar de que hubo una hambruna hace unos años, que mató como un millón de gentes, no creo que pueda romper ese balance entre Ucrania y Rusia. Según el gobierno de Cuba, hay una red de personas tratando de reclutar cubanos en la isla y también en Rusia para luchar en la guerra en Ucrania. En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que salió el lunes por la noche, que dijo, el Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos ahí radicados e incluso a algunos presidentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Esa misma declaración dice que los cubanos no están permitidos trabajar como mercenarios y luchar en las guerras de otros países. Hasta ahora. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Somos Noticias.